Aquí tenemos el videíto de la partida entre Derek y Gastón. Derek concentrado. Va a hacer un pequeño close-up. La seriedad. Solo porque estoy grabando, ¿no? Hace un rato... Gastón con celular. Ahora sí se concentra. La fama. Salud. 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 Gracias. Adiós. ¿Dro? Bueno. O por eso que abandones. Buenas, ¿no? Buenas, muy buenas. ¿Sí? Buenas, muy buenas. ¿Sí? ¿Sí? ¡No! 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 Ahí estamos. La seriedad, Dios mío. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Torre de 5, caballo de 6 Me gustó esa que hiciste Ahí estamos Con amenaza Algo así Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, qué partida tan emocionante, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Pero Gastón, si quieres esta, por favor, cuelga el video Sí, ahora lo cuelgo Míralo, míralo Míralo, eh Míralo, eh Ay, mamá 13 contra 18 Uff Ay, Dios mío Con tomate Ay, ay Ay, Dios mío Con tomate, ¿ah? Ay, Dios mío Oye, qué espectacular, ¿ah?